¿A qué me podría recordar? Ah, vale, la estatua porfa nada. Y otra vez vuelve a supurar oscuridad. Ahora sí, después de seis horas ya estamos en la misión de Arconte. No duró tanto, inserte esqueleto esperando. Pues seguro. ¿Qué? ¿This leaf? Eso no lo esperaba. Hay muchas cosas que preguntarle. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? La cima. Así que estamos en las profundidades de la cima. Con que así es como luce. Ni siquiera ya había puesto un pie en este lugar antes. Tengo muchas cosas que preguntarte, espérate. Falta la música, vergencia. Deathleaf se metió en el portal que creó Lumin para escapar con el ojo del primer labrador. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Pues no lo sabemos, la verdad. Vamos a darle caña. Y me suena mucho su voz. ¿Su voz? ¿Quién es el sello de él? Me suena muchísimo, tío. Sí, por favor. Sí, por favor. Ya sé de quién. Del de Platinum Man. El científico, también. Es una lástima que le dejaras en escapatoria antes de que recurriera al mismo truco que hacen todos. Me llevo al lugar equivocado. Ah, pero él ni siquiera lo sabe. Pero acaba de cruzar un portal, ¿no? Que ha cruzado un portal que le han puesto a él. O sea, estaba persiguiendo ahora mismo a otro heraldo y le ha hecho lo mismo. ¿O cómo? ¿Vale? ¿Vale? En las guaridas de Strum Terror. Eso. Buena pregunta, Paimon. De telar del destino, gente. Es hora de que te presentes de nuevo. ¿Por qué? ¿Tienes el espadachín? Ah, vale. Es verdad. Porque... Lumin nos contó cosas de Neslef que él no nos había contado. ¿Vale? 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 Eso, ¿qué sucedió entre mi hermana y tú? Vale, chavas, la teoría más certera para mí sobre Neslef y Lumin es que estuvieron viajando por todo Tebat antes de que Eter despertara. A ver qué pasó. ¿Al destino? ¿Al destino? Nunca no se puede anunciar. No podés decirle nada. ¿ straitando? No me advirtas nada. Dímelo todo. Si, 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 si No, a investigar primero no, cuéntame Vale ¿Veis dentro del bueno de gente? Chavales, ¿en qué vídeo dije que estuvieron viajando juntos? No me acuerdo A ver si nos da información del gremio de aventureros también Porque tal vez ellos son importantes Oye, ¿qué tienen en el hombro? Me está poniendo nervioso La orden del abismo Lo corrompe Ah, hay que pensar en el hombro Es que están farmeando energía abismal ¿Cómo? Este entorno debilita el efecto de la maldición ¿Qué maldición? Ah, todo el pueblo Y algunos son monstruos también, ¿no? ¿Te imaginas que eso no muere? Que me quedo O sea, que si los Silly Churls han entrado Y no han salido Es porque están malditos Y entonces sí Que eran humanos antes ¿Aún no tienen la tecnología? No hay que ser una tecnología Ah, eso es lo que ¿Tienes que tú ¿Por qué te haces ¿Por qué te haces El hombro de aventureros ¿Sabes? ¿Por qué te haces El hombro de aventureros La maldición de la inmortalidad Priva de la muerte A todo aquel Que se ve afectado por ella Pero esto tampoco significa Que no vayan a morir nunca ¿No hay que volver a un hombro de aventureros ¿No hay que volver a un hombro de aventureros Buah ¿Ether cómo se tiene que sentir ahora Después de haber matado Tantos Silly Churls Y de hecho Decir que le gusta Matar Silly Churls Gente Que dice que para él Pegar a un Silly Churl Es como pegarle a una piñata Que le divierte ¿Ahora cómo se sentirá? Pero esa maldición ¿Fue oro, no? ¿Quién la tiró? ¿O fue celestia? Porque hace mil años Ya había dicho Tantos Silly Churls ¿En serio? Tantos Silly Churls Vale Vale ¿Estos son seres del mundo del vacío? ¿O tienen relación con...? Bueno, imagino que con la orden del abismo Sí que tienen relación, ¿no? Pero no sé si son entes creados Naturalmente en el mundo del vacío Eso es lo que yo me pregunto Vale Entonces también También era gente de Caenrya, chavales No, yo creo que conozco No, no te estoy desviando 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 ¿No lo había visto él? ¿Va a decir algo? Es que como mola su espada. Joder. Joder. ¿Sin qué? ¿Cómo pudo conservar su consciencia después de 500 años sin...? O sea, que él puede conservarla gracias a algo. ¿O no? ¿Por qué me resultó tan familiar? No. En este sueño, no hay ningún奇妙. Vamos a ir. Vamos a ir a esa ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Él puede. Dios, qué chetao está. Energía del abismo. Es lo que utilizar. La ciudad de Invertida tiene algo que ver con Caen, ¿verdad? No hay ninguna conexión. No es nada. Pero si llegue, llegue a lo largo de lo largo de estos escuelos. Estilo en Kanumiya, imagino, ¿no? Pero... ¿Esto es lo largo de los escuelos? Eh... El diseño de esta construcción es un poco similar a Kanluya. Hmm... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? Que grande Paimon Si, voy a marcarla, porque sino se nos diga chavales Ahí tiene a Illichurls Ahí Esperando su muerte Por favor no matemos a los Illichurls Están intentando suicidarse Prácticamente No entiendo que dicen Creo que están Bueno aquí es donde La maldición actúa menos Tal vez están recuperando la conciencia No Pobre hombre El otro está muerto ¿Qué? 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 ¿Qué pasa con los hijos de las bobas? ¿En serio qué se toma esto? ¡Esto es mi se ha dicho antes de éste. Se ha enterado la bábala inicio, que hizo el fuego y despego, se despeza en el暮ero. Y eso la nadal siempre le puede ser a los ciegos. ¡Pero por qué los jóvenes de los hijos de los hijos de las gobas? ¡Si!OSE serán los líderes de los jojos de los jojos del final. El otro Oye, como mola su espada, ¿no? Se han alejado Half Dan, ¿quién coño es? Y como la reconoció, tío Antes de volver al palacio No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a ver, lleva 500 años viviendo Gracias a la maldición de la inmortalidad, ¿sabes? El secreto de la orden de la inmortalidad, ¿sabes? Bueno, bueno, ¿sabes? Bueno. ¿Huye? ¿No? ¿Qué más viejo que hay? ¿Qué más viejo que ten? ¿Qué más viejo que hay? ¿Qué más viejo que hay? ¿Y esta flor de la inmortalidad, ¿es? ¿Qué más viejo que hay? 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 ¿A Paimon por qué le resulta familiar? Nacional de Kaenria, la Inteibat. ¿Y por qué a Paimon le suena? No, no, no. No, no, no. Vale, la cosa es... Entonces Lumin tenía esa flor porque la consiguió en Kaenria, no porque la tenía de antes. Que ya puede haber estado por aquí. ¿Qué? ¿Qué pasó? De enfrentarnos a la orden celestial hemos olvidado nuestra misión original por restaurar nuestro hogar. ¿Qué? 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 ¿Listos sonidos? y no me comas de son bien y que a la noche un poco más que a la noche y a la noche a la noche y a la noche ¿Qué? Así es. No, 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 no. Y recuerda que ya no son humanos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé por qué nos ponen dos opciones sin la misma, ¿verdad? Además, los 6 churros ya toman una decisión sobre su propio destino. Tengo algo más apremiante que detener a la orden del abismo. No, no. ¿Qué está pasando? No, no. 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 Esa es una herramienta que está creciendo el uso de la agua de la agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el momento en la luz? Hay un poder de aquí. Hay un poder de aquí. Si no es lo que se ve bien, no es lo que sea. Pero, si tienes que buscar a este lugar, hay que tener cuidado para buscar a este lugar. Hay que tener cuidado. ¿Cuál es lo que está pasando? ¿Cuál es la luz? 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 El telar del destino no está en marcha. El telar del destino no está en marcha. El telar del destino no está en marcha. Vale. Dios mío. Ha estado muy chula la misión, gente. Y a ver, se han confirmado varias cosas. O sea, se teorizaba hace muchísimo tiempo que la maldición podría haber sido por culpa, bueno, que la hubiera puesto la orden celestial o oro. Pero, ¿qué pasa? Encontramos incluso los Husk también eran humanos de la orden del abismo. Bueno, y eso, joder, ¿no? O sea, se confirma que Densley y Filumin estuvieron viajando mientras Eter dormía por todo Tejerbat, ¿vale? Se confirma también que todos los seres del orden del abismo, menos, bueno, los lobos que son creación de oro, fueron malditos por la orden celestial o los dioses o alguna deidad o quien sea, ¿vale? La cosa es que fueron malditos con la inmortalidad y que si... Y que al parecer, eh... Si no eras consciente de ello o no te mantenías firme, por así decirlo, al parecer también te conviertes en un monstruo, ¿no? Porque, por ejemplo, Densley no le ha pasado nada. Pero en cambio a los Illichurts y los demás... Es como que no han sido tan fuertes de mente, por así decirlo. Ha estado muy guay, gente. Chavales, una última cosa. Antes de que os vayáis, a ver si me podéis hacer este favor. Os explico, ¿vale? Yo me he presentado a un concurso. Que imagino que alguno ya lo habréis visto por Twitter o por Discord. Yo me presenté... A ver... Ahí está. Me he presentado a un concurso... ¿Vale? Me he presentado a un concurso con mi app. Un app que creé en clase. Y que, bueno, que trata de hacer ejercicio y subir de nivel. Y en un futuro quiero hacer que también tenga parte del juego porque la gracia está en subir de nivel. Y luego poder jugar con tu personaje que sube de nivel. Y también tengo pensado que se pueda equipar. De momento solo puedes crear tu rutina. Hacerla y subir de nivel. ¿Qué pasa? Que me apunté a este concurso. Que este concurso tiene dos fases. La votación popular. La cual la está ganando esta gente con estos puntos. ¿Vale? Que prácticamente es una votación de a ver cuál es más popular. No significa que vayan a ser los ganadores. Pero sí los más populares. Yo no quería utilizar mi fama, por así decirlo, para ganar. Pero viendo que esta gente tiene 444 puntos. Digo, pues voy a hacerlo yo también. Así que chavales, si me queréis ayudar, ¿vale? Os paso el link por aquí. Y lo único que tenéis que hacer es darle aquí a acceder. Cogéis cualquiera de las cuentas que tengáis. Y le dais a votar. Aquí. Y ya está. Y ya me habréis ayudado, chavales. Ahora sí. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!